Bienvenidos, un placer saludarlos de nuevo, soy Fernando Paloma, narrando en vivo desde el Amsterdam Arena. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. ¡Ay, Marito, gracias porque me mandaste el texto que estaba por comenzar el partido! Si no, sabés que me quedo perdido ahí en el centro comercial, al lado del estadio. Te veía muy preocupado, ¿eh? Se te olvida que hay un partido de fútbol por jugar, 70 de distracción que hay por ahí. Toma la servilleta, seca que un poquito el jugo. Gracias, Marito. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga, muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! Johnson. Van por una futura. ¡Buenas pelotas el espacio! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! Hay quienes están buscando la repetición, se lo perdieron. Llegaron tarde, hay uno en el tablero. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de subir. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Es una gran... ¡Y se metió por ahí! ¡Viene y le pega! ¡Es un leps enorme la tapada! ¡Se viene un córner a ver si lo aprovechan! ¡Pelota rechazada con el tremendo disparo! ¡Laterale en ataque! ¡Johnson! ¡Le saca en el balón y se escapa! ¡Bel disparo! ¡Muy bien la tapada! ¡Gol! 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 ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio! ¡Ahí la pide y es una! ¡Gol! La jugada espectacular, ¿eh? Lo deja solo delante del arquero y esta vez no se desperdice la oportunidad. ¿Y qué esperaban? ¡Si no hay arquero, Marito! Sí, estaba, pero no. Ese es el problema. ¡Gol! Y por ahora la pizarra 2 a 0. De nuevo se apoya en su compañero. ¡No logran pasar bien la pelota! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Lindo disparo, muy buena colocación. Pasó muy cerca del palo allá. Casi pegada el travesado. Así como en algún momento nos preguntábamos, ¿dónde está Wally? Ahora, ¿dónde está el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lleva la pelota a zona de peligro. Un pase sin destino y se va por la banda. ¡El disparo y ha pasado cerca! Y se viene un tiro de esquina. ¡Muy buena pelota! ¡Está y le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido, porque lo que hicieron hasta acá llega. A ver si el director no fuera la repe de esta última jugada. y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 esa pelota que se va lateral Jermaine Jones pelota con ventaja compañero le pegó un zapatón este portero que lo hace ver todo fácil se le ha escapado de la chimbomba entre el zona de peligro recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo queda la pelota suelta quien lo quiere Michael Bradley y la chimbomba va a ser suya ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad lamentablemente para este jugador hay repeticiones en las transmisiones de televisión Mario que horrible le ha pegado si erras un gol y pasas cerquita te lo repiten dos o tres veces este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio porque no podía haber sido tan malo llegamos a la mitad de este partido y no podemos quedar menos que sorprendidos ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador está haciéndolo muy bien ha hecho un gol y el equipo gana que más quiere buena pelota es el espacio puede ser es una gran y se metió por ahí viene el despegado ahí la tiene Yesuña y ahí le pide la pelota muy buena pelota está y le va a pegar vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Así como reacciona el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador acá, o son todos culpables o son todos fenómenos no lo pueden silbar de esta manera Michael Bradley y esta puede ser hasta parece fácil con un arquero así la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota el disparo y ha pasado cerca muy buen atrapado de este arquero manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Jermaine Jones frente al arco toca, toca, tiki, taka no hay espacio es una buena ocasión en ese lugar le va a pegar un muy buen atrapado del arquero así resuelve el team mandando la pelota al corner esa carga le da la pelota le pega ha llegado muy bien a quedarse con la pelota ese balón que vuelve a pasar por el arquero le quedan 20 minutos al partido ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota viene el portero y sigue en juego le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano y ahora ahora que va a ser el árbitro la amarilla era fija Mario y no se si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando estoy de acuerdo Fernando la entrada fue muy fuerte quedan 15 minutos en este partido se acerca zona de ataque se quiso meter se abre el paso y puede ser una oportunidad es buena la atajada y con estos disparos pretenden hacerle daño no nos van a decir que vendemos humo no, espero que no Mario pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado y no ha sido tal entra el zona de peligro es increíble como se lo sacan de encima enorme el disparo viene el arquivo en esa y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina Johnson balón lleno de veneno se jugarán 3 minutos más en este partido transporta la pelota zona de ataque tiempo para centrar tiene le dan espacio además le sacaron la pelota y la dejaron bien llegamos al final del partido 4 a 0 y ahora les toca festejar se hará larga la noche Mario se puede hacer larga la victoria ha sido amplia jugaron muy bien a la pelota y los pasaron por encima será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno si tiene que estar contento ha hecho un gol el equipo ganó vamos a festejarlo buena pelota es el espacio puede ser y ahí le pide Yesuga y ahí le pide la pelota muy buena pelota estábile para pegar es increíble como se lo sacan de en sí enorme el disparo viene el Arquí de Venecia muy buena pelota estábile para pegar gol 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 loso gol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.